Una de las peores noticias que hay que contar, cuando la víctima es un chiquito y en este caso lamentablemente falleció en un incendio. Él estaba solito en la madrugada, el papá no estaba porque cuida coches. De hecho, la fiscalía mandó a demorarlo al padre por abandono de persona. No se sabe cómo ocurrió, se incendió la casilla y el chiquito falleció. Se llamaba Lionel y tenía seis años, pero su vida terminó de la peor manera. La casilla en la que dormía se incendió pasada las dos de la mañana y como estaba solo, murió calcinado. Yo cuando me levanté ya llegaron los bomberos, pero no alcancé a ver nada. Me dijeron que estaba el chiquito adentro nada más. ¿Cómo te puedo decir? Estábamos todos durmiendo y ahora viste una hora que uno está durmiendo y me levanté porque sentía que llegaban los bomberos y los policías, pero después fui a mirar un ratito, pero no se veía nada. Le decían que estaba el chiquito adentro, pero nada más, nada más. La verdad que otra cosa no sé. Cuando trataron de rescatarlo ya era tarde. No, cuando vinieron los bomberos ya estaban todos quemados. La casa está muy precaria. Sí, precaria. Pero lamentamos porque todos los días el nenito venía con el padre. El padre lo cuidaba mucho, el nenito. La casa de chapas y tirantes no resistió el fuego y quedó reducida a cenizas en pocos minutos. Leonel era querido por todo un barrio que hoy no podía creer la tragedia de su muerte. Sí, sí, como te decía, el barrio estaba súper mal. Mal porque era un chico muy querido, muy cariñoso con todo el mundo, súper dado. Sí, 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 estaba todo el barrio convulsionado. Sí, porque lo conocía todo el barrio y era muy querido por todo. Estaban siempre juntos. Ellos vivían los dos juntos y siempre andaban juntos. No tengo otra palabra que decir. El escenario fue barrio El Mangrullo. Las especulaciones sobre cómo ocurrió el siniestro no están claras. Algunos creen que fue intencional y serán los peritos quienes lo determinen. El papá de Leonel trabajaba como cuidacoches y por eso no estaba en su casa. Pero la fiscal ordenó su detención por abandono de personas.